Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Ya sabéis, suscribiros a él, botoncito rojo, compartidlo, no seáis egoístas y dadle al like. Y mirad dónde estoy. Esto es, bueno, en mi zar de la selva. Si queréis saber dónde es, abajo comentarios, ya sabéis, os los contestaré a todos. Mirad qué sitio, estoy encantada. Y como encuentre unas hiervecitas, especias o algo, ya sabéis, que me lo llevo a la bolsita para hacer luego un guiso, un cocinador espectacular. Y con esto hoy nos vamos a nuestra receta. Venid conmigo. Lo primero de todo es sofreír las gambas gambones carabineros. Lo que pilléis, cualquier cosa, me vale. Yo las congelo cuando las utilizo y cuando las necesito las saco para hacer esto. Añadimos un buen chorro de vino blanco, en este caso especiado de bodega Ruiz Torres, hervimos y trituramos. También pondremos laurel y sal. Colamos, añadimos el fumet con las cabezas y cuando empiece a hervir todo, añadimos los espaguetis. Dejamos hervir los minutos que recomiende el paquete de la pasta. Es importante guardar un vasito del agua de cocción y pelamos y picamos en láminas los ajos y las guindillas. A mí me gustan las guindillas en aritos finitos porque quedan deliciosas. Me dan un toquecito picantito, me vuelven loca. Añadimos también el aceite de oliva virgen extra y doramos los ajos y las guindillas bien doraditos. Cuando esté todo bien dorado añadimos las gambas. Yo en este caso son congeladas y pueden ser frescas, pues muchísimo mejor. Escurrimos bien la pasta, ponemos agua fría y después ponemos el caldo reservado a los espaguetis y por último ponemos la pasta a rehogar. rallamos bastante queso y tenemos nuestros espaguetis peperonchino espectaculares. Para mí la mejor receta del mundo. Es mi favorita. Los adoro. Me comería una cazuela entera. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Bueno, mirad, estoy entusiasmada. ¡Qué sitio! Esto es un paraje natural impresionante. No he visto una cosa igual. Mira que en España hay sitios increíbles, pero este estoy alucinando, de verdad. Os animo a que me escribáis y de verdad que os digo a dónde es porque de verdad merece la pena. Con esto nos vamos. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, botoncito rojo, compartirlo, no seáis egoístas y darle a like a esta receta impresionante con este sitio increíble. Ya sabéis, sed felices.